Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Indy Garza y voy a cantar, ya es muy tarde, de Yuridia. Espero que les guste mucho. Te acercaste, me invitaste y me negué, pero la curiosidad me atrapó y me acerqué, con la intención de irme muy despacio al caminar. Pero me tropecé, con tu forma perfecta de besar, y entonces pasó, lo que no tenía que pasar, y te metiste en mi mente, mi espacio, mi cuerpo y ya nada, ni nadie te puede sacar. Ya es muy tarde, para la cordura, para decirte no, espérame, no estoy segura. Ya es muy tarde, para ser más madura, no quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda. Si no me ibas a amar, si no me ibas a amar, para ti me hiciste tuya. Y callaste, y te fuiste, y te hablé, pero luego otra vez, te creí y no sé por qué. Y de nuevo pasó, lo que no tenía que pasar, y te metiste en mi mente, mi espacio, mi cuerpo y ya nada, ni nadie te puede sacar. Ya es muy tarde, para la cordura, para decirte no, espérame, no estoy segura. Ya es muy tarde, ya es muy tarde, para ser más madura, no quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda. Y no, no me respondas, no es necesario, pero que esto te sirva para ver todo el daño que has causado. Ya es muy tarde, ya es muy tarde, para ser más madura, no quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda. Si no me ibas a amar, si no me ibas a amar, para qué me hiciste tuya.